Voy a cantar un corrido Pa' los hermanos Rosales Pa' recordar a los tres hermanos Que se apellidan iguales Nacidos en la laguna Y ahí son los tres carnales Año del 91 3 de julio que pasó Se oyeron unos balazos Y Anselmo muerto cayó Se oyeron sus hermanos La venganza la hago yo El día 14 de marzo Es ya que me acuerdo yo Así como pagan pagos Y de eso me encargo yo Que se quedó cieneguita Un rival de ellos cayó Solo quedan dos hermanos Y con Isidro Rosales Que se han rifado su suerte Con un grupo de judiciales Y con los suena su escuadra Detrás de los matorralos En el rancho del Huizaco Ya no se escuchan más ruidos Nicolás ya no se escuchan más ruidos Y con la vía se pasea En los Estados Unidos Que se ha llevado en su mente A sus hermanos queridos Y con Isidro Rosales Y con Isidro están solos Nada más tienen su madre Solo quedan los recuerdos Que es la herencia de su padre Ese rancho del Huizache Propiedad de los Rosales Y con Isidro Rosales